...que logró el empate. Ya estamos entonces con el técnico Marcelo Orión. Y Marcelo, ¿qué tal? Como siempre un gusto dialogar y qué síntesis de este buen partido. ¿Qué tal Gerardo? Sí, el gusto como siempre es mío. Acá con un sabor amargo, un sabor amargo, porque creo que hicimos un gran partido. En el mejor momento se nos lesiona Miguel, que estaba haciendo también un gran partido. Pero bueno, en definitiva fue un empate que a nosotros nos sirve, porque venimos haciendo las cosas bien. Venimos en levantada, así que nada, más tranquilo. Y después cuando repase el partido seguramente me voy a quedar con sensaciones mejores todavía de lo que vi. Porque, como le dije a mi muchacho, hicieron un gran partido. El equipo está atravesando un buen momento futbolístico, lo está plasmando en estos partidos. Sí, sí. Por eso te digo, seguramente cuando lo vea esta noche y mañana más tranquilo también, como lo hago siempre, me voy a quedar con muchos más sabores buenos, porque el equipo jugó, intentó por todos lados. Y también destacando y felicitando, porque la mayoría vienen jugando muy seguido, porque no tengo muchos recambios, porque se han caído muchos jugadores. Y lo están haciendo de una manera increíble, más allá del que juegue, jugando con un sistema o con el otro, lo hacen de muy buena manera. Y nada, hoy fue una lástima, porque tuvimos creo que mucha más chance que Vienes Nacional como para ganar el partido, pero bueno, el fútbol es así. ¿Qué buen año de Lucho García? ¿Estás jugando mejor que cuando lo dirigías en Muni? Lo que pasa es que lo de Lucho le está agregando lo que por ahí le faltaba hace cinco años atrás. Él hoy por hoy se hace cargo del equipo, no juega nada más cuando tiene la pelota, sino que la pide, se hace cargo del equipo. La verdad que, como vos decís, tiene un año increíble, lo felicité la otra vez, hoy lo volví a felicitar, porque es el jugador que más minutos me ha jugado, es el jugador uno de los más grandes que tengo. Y no ha salido un minuto, no se ha lesionado nunca, y bueno, le está jerarquizando su carrera de una manera increíble. Y además, viendo las estadísticas, siendo 10, ¿es el goleador del equipo con cinco tantos? Sí, por eso te digo, él siempre se ha caracterizado por meter muchos pases en gol, que lo está haciendo también, pero ahora le está agregando, lo que te estoy diciendo, le está agregando un montón de cosas. Este año, el año pasado, en segunda también, que él se hacía cargo del equipo, le ha agregado un montón de cosas que le hacen muy bien a él y le hacen muy bien al equipo. Así que nada, se lo dije a él personalmente, se lo digo públicamente, que siga por este camino. Y es un ejemplo para todos los chicos, porque es un jugador, como te dije antes, que ha jugado todos los minutos, todos los partidos. Entrena como el que más, yo lo quiero cuidar y él me dice que no. Así que nada, felicitaciones a él y ojalá que siga por este camino. ¿Qué fue lo más complicado del rival, del binacional? Lo controlamos por todos lados, porque sabíamos que Yandesa, si está muy bien, te puede complicar, pero siempre le doblamos las marcas. Lo hizo muy bien Trujillo y Pizorno en el primer tiempo, lo hicieron muy bien en el segundo tiempo, tanto Cuncho como Contogiani. Cuando lo pasaban a Cuncho, estaba Contogiani. Hemos controlado todos los circuitos que ellos tenían, nos manejaron la pelota muy lejos del arco nuestro. Y una lástima, como te dije antes, una lástima porque nosotros creamos muchísimas situaciones de gol. Creo que, y Clara, en el primer tiempo tengo en la cabeza dos de Ayarsa muy claritas, una de Ugarrisa también muy clarita. Pero bueno, acá ganan que hacen más goles y hoy hicimos un gol cada uno. Cuando llegan al fútbol peruano extranjeros, como Ayarsa, que suman, están marcando diferencias definitivamente. Está demostrando que es una gran contratación para el fútbol peruano. Indudablemente todos estamos contentos, felices. Va a ser una gran ausencia, Marcelo, porque dos partidos, me dijiste, antes que empezase el encuentro, va a ser ausencia porque ha sido convocado por su selección. Sí, 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 bueno, el buen momento que él tiene lo ha llevado a que lo convoquen y en su selección ha rendido muy bien porque ha hecho dos goles en los dos partidos. Y eso a mí me pone feliz, me pone muy contento porque el buscar jugadores, y la verdad que nos están rindiendo, en el caso de Romagnoli el año pasado, en el caso de Ayarsa de este año. Bueno, estamos haciendo bien las cosas, como le dije a Héctor Quintanilla, que confiaran en lo que le decíamos nosotros, él confía, él también se mueve muchísimo. Y bueno, este año hemos armado un buen plantel, lástima que no lo hemos podido aprovechar a todos de la mejor manera. Yo creo que si hubiésemos tenido a todos estaríamos un poco más arriba, no tengo ninguna duda. Así lo demostramos cuando teníamos todo el plantel, estábamos a dos puntos de la U. Pero nada, lo bueno que usted dice es lo de Ayarsa, y lo vuelvo a recalcar porque hemos buscado muchísimo. Me ha ayudado mi hermano, que él ha trabajado en la Sub-20 en Panamá, y yo necesitaba un volante de esa característica. Me dijo, lleva algo que te va a responder, y bueno, él no se equivocó, como no nos equivocamos nosotros. Mi hermano, no voy a fallar. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, no, no me ha fallado. Muchas gracias. Saludos a todos. Muy amable. Marcelo Grigoni, el técnico de...